Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El comandante de la policía del Capitolio presente durante el 6 de enero dice que no hubo insurrección A un mes de los caucus de Yohua, el patriota insta a los votantes a ganar duramente Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un exteniente de policía del Capitolio que estuvo presente durante los eventos el 6 de enero del 2021 en el edificio del Capitolio y que ordenó la evacuación de la Cámara y el Senado rechazó duramente a los críticos del entonces presidente patriota y su descripción de lo pasado En una publicación en la red del pajarito el ex oficial Tariq Johnson señaló que había estado diciendo públicamente que el 6 de enero no fue una insurrección Pero no mucha gente escucharía en referencia a los comentarios del contendiente presidencial republicano del 2024 Vivek Ramasguami durante un evento en el Ayuntamiento del Medio 100 en Yohua un día antes Irónicamente nadie se beneficiaría más que yo si el 6 de enero fuera una insurrección ya que yo fui el comandante que ordenó y dirigió las evacuaciones del Senado y la Cámara durante la irrupción del J6 después de rogarle permiso al ex subjefe Yogananda Pittman para hacerlo mientras estaba sentada cómodamente en el Commander Center viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos en circuito cerrado de televisión mientras el jefe Steven Song obtenía la aprobación de la Guardia Nacional y recibía asistencia de las agencias policiales locales continuó su publicación Pittman me ignoró rotundamente por lo que me vi obligado a seguir adelante con las evacuaciones sin obtener su aprobación continuó la publicación de Johnson tres días después decidí llamar al senador Patrick Leagy de Vermont para denunciar la mala conducta de Pittman y aproximadamente una hora después de hablar por teléfono con el senador la sección de asuntos internos de la USCP me contactó y me informó que estaba suspendido la suspensión duró 17 meses y yo estaba bajo una orden de silencio de la USCP para no hablar sobre los eventos del 6 de enero del 2021 con los medios hasta que me separara del departamento escribió también se me exigió que permaneciera en mi casa de lunes a viernes de 8 am a 4 pm y no podía salir de mi propiedad sin notificar a la USCP por temor a ser disciplinado e incluir el despido durante esos 17 meses estos son algunos de los muchos hechos que el jefe del USCP Thomas Major fue contratado para esto agregó si el aspirante a la presidencia Vivek Ramaswami quisiera más hechos para alterar la narrativa de la insurrección le enviaré a su representante designado mi número de teléfono personal Dios bendiga a nuestro país ahora y en el 2024 concluyó Vivek Ramaswami dijo en una entrevista llevo un año diciendo públicamente que el 6 de enero no era una insurrección pero mucha gente no me escuchaba irónicamente nadie se beneficiaría más que yo si el J6 fuera una insurrección ya que yo Tariq Johnson fui el comandante que ordenó Ramaswami respondió a la publicación de Johnson diciendo esto es una locura durante el debate en cuestión Ramaswami dijo en un momento dado si me hubieran dicho que el J6 fue de alguna manera un trabajo interno les habría dicho que era una locura una teoría marginal una tontería pero añadió puedo decirles ahora después de haber profundizado un poco en esto no lo es quiero decir la realidad es esta tenemos un gobierno en primer lugar tenemos que reconocer que no nos ha dicho la verdad sistemáticamente durante los últimos años con temas como el COVID acerca de la computadora portátil de Hunter que 51 expertos de la CIA nos dijeron que eran no reales y otras cosas antes de que sepamos que era verdad continuó el contendiente republicano puede seguir la lista del patriota y los eventos del país de Ruz desinformación col us y on no realidad todo eso ahora llegamos al J6 la realidad es que sabemos que había agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en ese campo no sabemos cuántos creo que es vergonzoso dijo antes de que la moderadora A.B. Phillips lo interrumpiera y afirmara que no había evidencia de sus observaciones sin embargo el candidato se mantuvo firme sé que el establishment no aprueba este mensaje dijo entre aplausos entonces porque ante el congreso cuando se les preguntó cuál era el número ellos el organismo F no dijeron que no había ninguno sino que simplemente no podían decir cuántos había Ramaswami respondió hemos visto a varios informantes sugeriendo que sí sabemos que había personas que eran del organismo F Latinoamérica al día de otro lado el patriota se mostró inusualmente serio cuando imploró a una audiencia en el este de Yohua que lo llevará a un evento grande en las asambleas republicanas del próximo mes el margen de victoria es muy importante es simplemente muy importante dijo el patriota ante unas mil personas que asistieron a una manifestación destinada a organizar a los voluntarios de campaña es hora de que el partido republicano se una se una y centre nuestra energía y recursos en derrotar a Yoy y recuperar nuestro país y es muy simple para el tempestuoso expresidente fue a la vez una advertencia contra la complacencia y una señal de que él y su equipo creen que la primera contienda del 15 de enero puede ser no solo el comienzo de la campaña de nominación sino el comienzo del fin el patriota es el gran favorito para ganar Yohua a un mes de las asambleas electorales una gran cantidad de contendientes republicanos bien calificados y grupos anti-TRAM no han cambiado esa dinámica después de recorrer el estado durante el último año y gastar más de 70 millones de dólares en publicidad en Yohua según la firma del seguimiento de medios Ad Impact y a diferencia de su primera participación en las asambleas electorales que perdió por poco en 2016 la campaña del patriota ahora dirigida por veteranos de Yohua que no solo están afianzando sus compromisos en las asambleas electorales sino también construyendo una organización formidable para tratar de mantener su liderazgo entre las campañas rivales la mayoría no se pregunta si el patriota ganará sino por cuánto y si un finalista en segundo lugar puede reclamar impulso para el resto de la carrera para mí durante mucho tiempo pareció que había un carril estrecho pero había un carril para un candidato que no era el patriota dijo Henry Collins un veterano estratega republicano y exdirector ejecutivo estatal del partido republicano que dirigió Amit Rudney el patriota fue la primera opción del 51% de los probables participantes en el caucus de Yohua en una encuesta de Yohua y de Desmovines Register el gobernador de Florida Ron DeSantis que ha prometido que ganará en Yohua obtuvo el apoyo del 19% la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley quien ha sugerido que puede vencer a DeSantis en el estado y enfrentarse al patriota en las primarias posteriores obtuvo un 16% la nominación republicana del próximo año es oficialmente una carrera abierta pero muchos votantes de las primarias creen que el patriota estuvo bien en 2020 cuando perdió su candidatura ante Yohua múltiples investigaciones gubernamentales y externas no han encontrado evidencia de hechos dudosos a pesar de las frecuentes y repetidas afirmaciones del presidente patriota el patriota sigue siendo popular entre los republicanos tanto en Yohua como a nivel nacional quienes le atribuyen el mérito de su manejo de la economía la frontera entre Estados Unidos y México y el nombramiento de tres jueces de la Corte Suprema que votaron para revocar un derecho al no nacimiento garantizado a nivel nacional básicamente tenemos un presidente casi en ejercicio dijo Witt Ayres encuestador republicano y asesor principal de la campaña de 2016 de Marco Rubio por supuesto él tiene una ventaja abrumadora más allá de las ventajas inherentes al patriota un esfuerzo masivo y continuo en su nombre en Yohua refleja la comprensión de la campaña especialmente en comparación con su esfuerzo del 2016 de que llevar a muchos miles de habitantes de Yohua a las asambleas electorales una fría noche de enero requiere una intensa organización los funcionarios estatales del partido republicano que dirigen las contiendas y los estrategas de las distintas campañas sugieren que las asambleas electorales de enero superarán el récord de casi 187 mil personas en 2016 el equipo del patriota dice que ha recopilado y procesado decenas de miles de tarjetas de compromiso la mayoría de ellas provenientes de sus 11 visitas a Yohua en los últimos tres meses los asistentes dicen que las tarjetas se ingresan en una base de datos dentro de tres días antes de que un voluntario de la campaña responda por teléfono aunque el patriota ha visitado el país con mucha menos frecuencia que de Santis Halley y otros ha traído a más de 20 mil personas a sus eventos desde principios de septiembre miles de los cuales dicen que participan por primera vez en el caucus cuando se les preguntó si eran primerizos cientos de personas levantaron la mano en el evento del miércoles en Coral Vail la audiencia se sentó ante un escenario flanqueado por grandes pantallas de video con un código QR y un código de texto que los guió al portal digital de la campaña los voluntarios circularon por el Gia de Ruyensi que organizó el evento identificables con sus gorras blancas adornadas con letras doradas que decían capitán del caucus Trump un voluntario y un estudiante de la universidad de Yohua se acercó a Ginger Marolf mientras esperaba en una fila de cientos de personas que serpenteaban alrededor del hotel el estudiante le pidió a Marolf que llenara una tarjeta de compromiso del caucus y se lo devolviera para poder obtener un recuento preciso de cuantas personas apoyan al presidente patriota en Yohua después de firmar su tarjeta Marolf llamó al patriota un luchador por nosotros el pueblo y sugirió que no está considerando a ninguno de los otros candidatos republicanos el patriota necesita regresar al cargo como ahora dijo culpando a Yohua por los altos precios una frontera sur desprotegida y la inestabilidad global los capitanes de los caucus reciben una lista de 25 vecinos y son responsables de entregar al menos 10 a un caucus la clave entre ahora y las asambleas electorales es esforzarse por reclutar capitanes de asambleas y capacitarlos dijo Alex Lacham el primer director estatal de la campaña cuyo historial está en la política de Yohua otros candidatos también afirman contar con el respaldo de organizaciones fuertes De Santis entró en la carrera con la fanfarría nacional de un gobernador de un estado grande que había obtenido una aplastante victoria en la reelección de 2022 y está impulsando prioridades conservadoras en un estado tradicionalmente indeciso pero titubeó durante el veterano y el otoño con varios cambios en su campaña y estrategia general aún así el principal superpack que lo respaldaba Never Back Down es la operación política más grande sobre el terreno en Yohua y afirma tener docenas de miles de tarjetas de apoyo firmadas para De Santis quien ha dicho que planea ganar los caucus muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.